Durante dos días en las instalaciones regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez Celedón, se llevará a cabo esta actividad que tiene dos objetivos, uno brindar un informe de labores y el otro celebrar el año de la extensión agropecuaria. Es el segundo año que hacemos la rendición de cuentas, al final de un año poder explicar a los medios, al público en general, los resultados, la gestión de la institución y por otro lado este año es el año de la extensión agropecuaria y entonces esta actividad del 25 de noviembre será la actividad oficial en la región Brunca en conmemoración del año de la extensión. Tendremos organizaciones de productores de toda la región, de las 10 oficinas que el MAC tiene en toda la región. Para ambos días se esperan participaciones culturales y actividades recreativas para los asistentes, sumado a ello charlas y hasta una mesa redonda. Tendremos también participación de organizaciones culturales, etcétera, aquí del cantón y de la región, que le van a estar incorporando a esta actividad también muchas actividades culturales, recreativas y por supuesto que también habrá un componente técnico muy fuerte a través de algunas charlas, de videos, una mesa redonda sobre la extensión. Así es que vamos a tener diversas actividades, es una actividad abierta al público, esperamos tener mucha visitación del público para que los productores que van a estar acá estos dos días también puedan vender sus productos y por supuesto que tendremos también la visita de autoridades del sector agropecuario el día 25 acá en el acto protocolario que será a las 10 de la mañana. También representantes de unas 20 organizaciones de la región de las 10 oficinas de extensión del MAC estarán presentes. Cada organización vendrá con representación de unas dos o tres personas, pero en realidad la invitación está abierta a todos porque entonces la idea es que también haya visitación también de productores que pueden venir también aquí a aprender de otras organizaciones de la región, a socializar, a compartir experiencias y muy importante también a comprar los productos y a disfrutar todas las actividades que están siendo programadas para esos días. Según dijo el director regional del MAC, es importante que como funcionarios públicos brinden un informe de labores. Los funcionarios públicos tenemos la obligación de rendir cuentas sobre la gestión que estamos haciendo que al final de todo podemos decir que es una responsabilidad con el desarrollo de la región. Tuvimos esa experiencia el año anterior, este año queremos hacerlo de una mejor forma, haciendo una actividad un poco más grande, convocando más al público para que se entere y creemos que eso también ayude a que vayamos generando una cultura a nivel de la institucionalidad pública de que tenemos esa obligación de rendir cuentas al público en general de cómo estamos utilizando los recursos públicos que son para el desarrollo. Esta actividad es abierta al público. La actividad es abierta al público.